La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Pues nada, yo me hice mecenas porque os llevo escuchando ya tres años desde que me mudé aquí a Montreal y cada vez que os oigo me siento un poquito más cerca de mi tierra y de mi gente y me da la sensación de que no estoy tan lejos de casa. Que luego aparte creo que no sabría hacer mi trabajo sin escuchar ese eres de la resistencia y no estás sola. Así que muchas gracias y sigamos adelante con el periodismo libre e independiente. Un saludo, resistencia. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La cafetera, de Radio Cable. De una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en la cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica premicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Quasi que exigí implorar a Sergio Moro que apure quien mandó matar a Jair Bolsonaro y el día que yo tuviera que someter a cualquier un subordinado mío, yo debo de ser presidente de la República. Lo que sería verdaderamente incompreensível y civicamente vergonhoso era ver todo un país a vivir este tiempo de sacrificio y de entrega y a la Asamblea de la República de medirse, de exercer todos los sus poderes en una situación en que ellos eran y son, más de que nunca, imprescindibles. Que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Esa máxima de prudencia, como regla general, la tendremos muy presente en el plan de desescalada que aprobará el gobierno de España el próximo Márquez en el Consejo de Ministros y presentaré públicamente ese mismo martes. Estaban cumpliendo con carácter general todas las medidas y las recomendaciones bajo las cuales se podían efectuar estos paseos desde hoy a las 9 de la mañana. Naturalmente vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y si hiciera falta, en función del comportamiento, ajustar algunos criterios, pues naturalmente quedaremos. España necesita ir recuperando la respiración poco a poco. Por eso lo que pedimos es que haya un plan de rebaja fiscal de incentivo del turismo español en una campaña internacional y que se vayan levantando las restricciones de movilidad interprovincial como pide el sector a partir de junio y julio, dependiendo de cómo avance la pandemia. Creo que hay que poner en valor en estos días a las empresas que producen riqueza en España, que pagan impuestos en España y que además suben el salario a sus trabajadores en contextos como es del COVID-19. Creo que una crisis como esta genera lecciones transversales que nos tienen que ayudar a todos a poner el hombro, a rimar el hombro independientemente de nuestras ideas. Por mucho tiempo, hemos desvaluado y desinvestido en los productos públicos globales. La necesidad de una nueva urgencia en apoyo de los productos públicos globales y la cifra saludable. Telepática, telemática... María.es, María Navarro, buenos días. Te he sorprendido, ay, qué saludo. Muy buenos días. Te he irrumpido. Estoy acostumbrada ya a las sorpresas. A las cosas de buena mañana. Ah, eso dicen de mí, sí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera una mañana más ya. Claro, van pasando los días. ¿Cuánto llevamos confitados en esta mermelada? Pues más de 40, ¿no? Más de 40 días ya. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tantos? Ayer hablé con una... Creo que se hablaba de casi dos meses. ¿Dos meses? No, dos meses no. Es uno y pico, desde el 14 de marzo. Ayer hablamos con una amiga que sí que llevaba dos meses, porque había estado trabajando en un centro de ayuda de personas mayores y entonces, bueno, como había habido algún caso, había tenido que entrar preventivamente un mes antes de lo que la mayor parte de la gente. Así que, dos meses en situación de confitura. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar la actualidad. Hoy que, en efecto, como escuchábamos, ya empieza a hablarse abiertamente de la desescalada. Hoy es portada en el periódico La Vanguardia. Lo vemos la esperanzadora evolución de la epidemia. Impulsa la desescalada. Bueno, nadie sabe muy bien aventurar si habrá una segunda oleada de contagios, las preocupaciones que esta situación tan descontrolada en todo el planeta tienen ocupados los gobiernos de todo el mundo. Pero sí que es cierto que en esta primera fase de la pandemia, aparentemente, en España, las cifras permiten pensar que ya se puede hablar de desescalada. Lo hemos visto este fin de semana. Los niños toman la calle. Miles de niños menores de 14 años salieron a la calle en España por primera vez ayer, por primera vez en seis semanas de confinamiento. Lo hicieron con el permiso del gobierno que pidió a las familias que se cumpliesen normas de distancia y de seguridad. No siempre fue así, pero en muchos casos sí. Es verdad que algunas imágenes han sido muy vergonzosas y ha habido mucha polémica en lo político, pero lo cierto es que una calle estuviera llena de gente no significa que se estuvieran rompiendo las normas tanto de llevar mascarillas, mantener distancia y seguridad. Puede haber una rambla llena de personas que estén separadas por un metro y medio o dos metros, como ocurre en los supermercados, por cierto. Pero en todo caso es verdad. También hubo grupos de personas que estuvieron, que se juntaron en los parques. Había algunas fotografías. Eso ha motivado algunos escándalos. Bueno, esta en las portadas de los periódicos es uno de los temas centrales, pero más allá de aludir a la responsabilidad de lo que conlleva y alguna alusión que podamos hacer después, lo cierto es que independientemente de eso, lo que sí que nos parece es que la noticia trascendental en un momento como este es que ya empieza a disbarse algo esa posible desescalada. El martes el gobierno se va a reunir, allí plantearán un posible calendario y además la manera paulatina en la que pueden irse abriendo a diferentes actividades el desconfinamiento. Se habla de hacer deporte en la calle, pasear por los parques, bueno, en lugares, sobre todo aquellas actividades relacionadas con el exterior, el deporte, etcétera, etcétera. Pero anunciarán este plan a partir de mañana. Vamos a analizar todo esto, vamos a ver las portadas de los periódicos, vamos a ofrecer una mirada desde la agenda setting, desde lo que marcan los grandes medios de comunicación. Luego hablaremos también de la agenda de la cafetera, esas noticias que consideráis que tienen que tener presencia en los medios de comunicación y lo vamos a hacer aquí en la cafetera. Pero os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag. Almohadilla la cafetera... A ver, Almohadilla la cafetera desescalón. Almohadilla la cafetera desescalón. Claro, hay mucho debate por aquí entre los oyentes. Ah, si es que la gente también estaba muy angustiada. Ya tanto tiempo en casa, tanto tiempo encerrada. Dice que al final la explosión de gente saliendo a la calle se ha producido, como hemos visto con imágenes que nos ha dejado en los informativos muy, muy, muy icónicas. Bueno, pues ahora hablaremos de eso aquí en la cafetera. Porque estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Bueno, pues sí, empieza la desescalada. No lo sabemos, empieza todavía. Empieza a anunciarse. Eso sí, la esperanzadora evolución de la epidemia. Impulsa la desescalada. Es lo que dice hoy el periódico La Vanguardia en su portada con una fotografía que nos va a acompañar en estos días también. Una fotografía parecida a la que llevan otros diarios los menores ya saliendo a la calle. En esas primeras medidas que se han autorizado. He dicho el gobierno en todo caso que si se incumplen las normas podrían volver a decretar el confinamiento de los menores. Pero fotografías de los menores dando saltos en la portada del país, paseando por las calles en el ABC. También 42 días después la alegría salió en tercer grado, dice el periódico El Mundo. El tercer grado, ¿qué te pasa, Mary? ¿Qué te pasa, Mary? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo que...? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo que...? Que te he oído respirar como diciendo tercer grado, tercer grado. Bueno, en fin, es igual. Está en la portada de los periódicos. Me sorprende mucho porque, es verdad, estábamos viendo como, sobre todo algunos, también en el debate público, ¿no? Como había gente que estaba exigiendo que se ponga fin a esta prisión que nos ha decretado el gobierno cuando ya no es necesario. Ya nos tienen que liberar, nos tienen que sacar. Y dice, oye, que se trata de una cuestión de salud pública. Yo, a mí, la actitud de algunos medios de comunicación, de algunos periódicos, está siendo de una irresponsabilidad absolutamente vergonzante. Por no hablar de lo que está ocurriendo con una buena parte de la clase política, ¿no? La manera en la que se está utilizando este asunto para hacer oposición. Pero este ansia de libertad con el que titula hoy el periódico ABC, este tercer grado con el que titula el periódico El Mundo, este... Expertos alertan de un brote tras la salida de los menores. Las advertencias alertas con los que advierte la razón. Probablemente todos retratan algo como se siente un poco este país, ¿no? Habrá quien se sienta un poco prisionero. Desde luego no es lo mismo estar con tres niños metidos en un apartamento de 50 metros en un piso interior que estar en un chalet con 1.600 metros cuadrados de jardín. Pues obviamente las condiciones son diferentes, ¿no? Pero ahí un poquito esto, llevarlo a las portadas es como un poquito... También es un poco la apología del todo mal, ¿no? Si salen los niños a la calle, mal. Si no salen, ¿por qué no salen? Pero es que además es como que da igual, ¿no? La oposición del todo mal, la apología del todo mal también en algunas portadas de periódico, da igual las decisiones que tome este gobierno que todo estará mal, ¿no? Todo está mal, todo es ETA. Salir a la calle es ETA. Bueno, pues hoy en las portadas de los periódicos y este es el asunto fundamental en las mismas. Pero es verdad, yo estoy leyendo aquí también el... El debate que se está generando, dice Elena, son los medios torcuateros, Fer. Dice, aunque también habría que hacer exámenes de paternidad-maternidad. Yo no lo sé porque había, no sé quién decía esta mañana en Twitter, habría que dejar a los niños salir solos. Dice que estarían mucho mejor por la calle que acompañados. Mejor solos que mal acompañados. Pero, a ver, hay algunas imágenes que es verdad que son escandalosas, ¿no? Y ahí están las autoridades. Entonces, también es verdad, alguien hizo una reflexión. Yo he contribuido, porque yo también lo estaba viendo y decía, bueno, pues esto es una vergüenza. Sobre todo porque ahora se entiende mejor por qué el gobierno solo quería aceptar que en una primera fase los menores solo pudieran acompañar a los... a uno de sus familiares, a comprar o a ir al kiosco, por ejemplo, ¿no? Porque es verdad que meterlos en supermercado no parecía la mejor alternativa, pero por otra parte, permitir estas salidas, adelantar, precipitar ese escenario como se ha hecho. Bueno, viendo las imágenes que nos ha dejado este fin de semana, que nos ha regalado este fin de semana, pues uno tiende a pensar que a lo mejor no es que sea muy acertado. Uno confía en la responsabilidad de los padres, en todo caso, pero es verdad que eso tampoco es ningún cheque en blanco, que tener un hijo a nadie le convierte en una persona de pronto súper responsable, aunque lo diga el Partido Popular. Y la prueba está en lo que hemos visto, ¿no? En las imágenes que hemos visto. Quizás es verdad que había muchas ansias de libertad, pero desde luego la imagen de portada, nada de lo que por lo menos hoy figuran las portadas, salvo que hay una calle con bastante gente, pero bastante gente que aparentemente están separados unos de otros. Tampoco sé el efecto óptico que provoca el objetivo. Muchas de esas imágenes no están quebrando tampoco las instrucciones, las directrices que se han dado. De hecho, la mayor parte de la gente lleva mascarilla, muchas de ellas en otras no, pero no lo sé. Igual llevamos también las cosas un poco al límite, ¿no? En un momento como este, me da la impresión. En todo caso, hay que recordar que el que saca a sus hijos en esas condiciones, a quien le está poniendo en peligro no solamente es a los hijos, pues es también a ellos y también a los abuelos, ¿no? De manera que a la gente más mayor. Y luego, esto era a lo que me refería. Ayer, de todas formas, la Stasi de Balcón estaba on fire, dice Logan. Y es verdad, ayer vimos un montón de imágenes enviadas por vecinos, ¿no? A todos nos escandalizaron al principio, pero luego te pones a reflexionar y dices, bueno, pero vamos a ver, vamos a dejar de... Es verdad que estamos todos confinados precisamente para evitar los riesgos y que un grupo de imprudentes, pues, se lancen a la calle a permitir lo que no se ha permitido en todos estos días. Es verdad que no lo puedes evitar, pero esto de dejar salir así de esta manera... Bueno, al final todos tenemos una opinión, esto es bastante complicado, pero ¿qué os parece a vosotros? 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, allí podéis dejar una nota de voz para que nos contéis qué tal estáis, cómo os encontráis y, sobre todo, qué os parece a lo que estamos asistiendo. Porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás sola. Pero lo cierto es que las cifras de los contagios empiezan a ser esperanzadoras y, por eso, vamos observando cómo se producen estas medidas de desescalada. Aunque nos parezcan muy llamativas las imágenes hoy en las portadas de los periódicos, según el Ministerio de Sanidad, con carácter general sí que se han cumplido las recomendaciones de los paseos con niños. Ayer, por lo menos, es lo que dijo Salvador Illa. Estaban cumpliendo con carácter general todas las medidas y las recomendaciones bajo las cuales se podían efectuar estos paseos desde hoy a las 9 de la mañana. Naturalmente, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y, si hiciera falta, en función del comportamiento, ajustar algunos criterios, pues, naturalmente, que lo haríamos. Yo, insisto, con carácter general, la información que tenemos es que se han cumplido las recomendaciones. Bueno, en todo caso, hay preocupación por la manera en la que, de forma irresponsable, haya quien pueda estar saltándose las recomendaciones a las que aludía Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Los expertos alertan de un brote tras la salida de los menores, dice hoy el periódico La Razón. Dice, alerta de que se pueda producir un rebrote y el aspecto que presentaba ayer un boulevard de Barcelona es la fotografía de portada elegida por el periódico La Razón. Dice, en la primera jornada en la que se permitió la salida a los más pequeños de casa fue el Día de los Padres. Para este periódico, miles de españoles aprovecharon para salir a la calle con sus hijos. En muchos casos, dice La Razón, no se cumplieron las normas. Pero claro, un titular de periódicos, en muchos casos, no se cumplieron las normas. ¿En cuántos casos? Representativos, no representativos. ¿Qué normas? ¿A qué normas te refieres? Llevar la mascarilla, las distancias de seguridad, juntarse con otras personas, es decir, intercambiar. Bueno, pues hoy en el periódico La Razón, este es el lugar donde pone el énfasis. Pero Fernando Simón ayer señaló también, hemos bajado del 1% en el incremento de casos diarios. ¿Expectativas positivas? Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario. Estamos en el 0,8 y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Así que hay una, bueno, una idea de que de alguna manera se está produciendo una pequeña desescalada en los contagios. Claro, nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar, si se puede presuponer una segunda ola, si está todo el mundo muy confiado en la llegada de una vacuna en algún momento para otoño, para el año que viene, quizá. Pero ¿cómo va a afectar esto? Bueno, en todo caso, lo que sí que parece claro es que se va a preparar un plan de desescalada, lo llaman asimétrico. Esa máxima de prudencia, como regla general, la tendremos muy presente en el plan de desescalada que aprobará el Gobierno de España el próximo martes en el Consejo de Ministros y presentaré públicamente ese mismo martes. Un plan de desescalada que llevamos preparando con mucha antelación desde hace más de tres semanas y que está basado en el criterio de los expertos. El corazón de su desarrollo es un informe independiente de los expertos que vienen asesorándonos desde el inicio de la epidemia. Y aquí lo que hay es, en el debate está intoxicado por la polarización política, por la crispación, porque lo que hay es una mala comprensión del problema al que nos enfrentamos. El riesgo cero no existe. El riesgo cero es quedarse en casa. O como decía algún político, no sé si era Bolsonaro o alguno de estos, el riesgo cero es la muerte. Pero es verdad, el riesgo cero no existe, no va a existir. De manera que os recordamos que lo que se perseguía, lo que se pretendía desde prácticamente el inicio de esta crisis no era evitar el contagio de los ciudadanos, sino escalonarlo en la llegada al sistema de salud. O recordamos eso o de ninguna manera vamos a aceptar ninguna de las medidas. Porque si alguien cree que el riesgo ya ha pasado, que no va a haber más contagios, que esto va a desaparecer, está muy equivocado, va a haber más contagios. En cuanto se vuelva a abrir, obviamente el virus no ha desaparecido. Probablemente habrá casos que no hayan sido detectados y hayan estado formando parte, habrá gente asintomática que seguirá contagiando. Lo que se persigue es el escalonamiento del acceso al sistema sanitario. Porque, como decíamos, ante este virus, y lo han estado recordando, no nosotros, los científicos, no estábamos hablando de los índices de gravedad, de los índices de letalidad. Es verdad que el contagio ha sido mucho más velo de lo que nadie pensó, pero también es cierto que los índices de letalidad siguen siendo parecidos a los que los científicos manejaban, a los índices que manejaban. Y lo que se pretendía no era tanto evitar el contagio, puesto que se sigue considerando una enfermedad cuya letalidad no es muy alta en comparación con otras. El ébola tiene un 30% de letalidad, por ejemplo. Y esta se calcula que de forma generalizada, obviamente no es lo mismo en el sector, en el espacio de la gente más mayor o si tienes alguna patología, pero así, en términos generales, se calcula que está entre el 1, el 2, el 3% de letalidad en el peor de los casos. Un 1 o un 2%. Esa es por lo menos la experiencia que nos dicen que se obtuvo en Wuhan. Así que entre un 1 y un 2% no es un altísimo índice de letalidad. Lo que sí que es verdad es que si eso se produce, el impacto se produce de manera que golpea al sistema sanitario en una sola semana, pues obviamente no hay sistema sanitario capaz de aguantar eso. Así que se trata de minimizar riesgos, de escalonar los riesgos. Para el riesgo cero, decía hoy Antonio Maestre, para el riesgo cero, todos en casa, sin salir ni a comprar. Y hasta que no asumamos que en las grandes ciudades la distancia social no se puede mantener en los términos ideales si se quiere recuperar cierta normalidad, pues hasta que no asumamos eso habrá mucho ruido, porque efectivamente en un supermercado se hará cola. Y en la cola, pues como habéis visto, en las colas del supermercado hay hasta pegatinas en el suelo que pone mantenga la distancia social de un metro. Un metro es menos de lo que las fotografías nos muestran hoy que ocurrió ayer con los menores. Es verdad que hay otros casos que hemos visto circulando por las redes de niños jugando juntos y un montón de cosas que tampoco sabemos. Aquí todo el mundo opina sin tener ningún dato. Tampoco sabemos si los niños venían todos juntos de casa. Pero sea como sea, lo cierto es que no hay que olvidar cuál es la esencia de este asunto. Que lo que se pretende tratar de frenar es un contagio masivo simultáneo. Lo que se pretende es escalonar. Así ha sido prácticamente desde el principio. Desde el principio no exactamente, no desde el primer día porque al principio se pensó que se podía aislar a los casos de contagiados y que no se produjera un contagio en España. Cuando se vio que eso ya era imposible, que los casos empezaban a emerger y que ya la cuestión, lo único que se podía aspirar era a frenarlo, a frenar la llegada al sistema sanitario, esa ha sido la estrategia que se ha mantenido durante todo este tiempo y es básicamente lo que estamos observando. Lo digo porque que si se nos olvida entonces tendemos también a intoxicar un poco el debate. Bueno, mientras tanto, lo que sí que se anuncia es que a partir del 2 de mayo dejarán salir a hacer deporte, pero eso sí, siempre en función de la evolución de la epidemia. Nuevo una semana después. En este sentido, me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Será el Ministerio de Sanidad quien dicte una orden en los próximos días, insisto, si la evolución de la epidemia es favorable como lo viene siendo hasta ahora. Bueno, pues es como digo el asunto de todos modos como recuerda Sideralcat, lo de ayer también es fruto del machaque sistemático al que se está sometiendo al gobierno. Si solo se oye que son unos ineptos, al final nadie les tomará en serio y esto es muy grave porque también la responsabilidad que conlleva en este momento apoyar las medidas que llegan desde las autoridades porque algo de criterio tendrán sobre este asunto. Parece que solamente hay criterio cuando las decisiones las toma la derecha. Bueno, 627-002-002. ¿Cómo estáis? ¿Cómo entretenéis vuestro confinamiento? ¿Cómo os encontráis? Hola, cafeteros confitados. El confinamiento está siendo demasiado productivo y la verdad no tengo lugar al descanso ni a la tranquilidad. Ahora es cuando ponemos en valor la labor de todas esas personas que no trabajan y se quedan en casa al cargo del hogar, de los niños, de todo. Es horrible la carga de trabajo diaria que se tiene en casa. Por otro lado, también estoy con cursos, con formación, con el teletrabajo. No tengo lugar al descanso, pero estoy disfrutando mucho de la compañía de mi familia y de mis hijas que las veo más que nunca. Al fin y al cabo hay que aprender de todo esto y aprenderemos a que hay que cuidar más a las personas que están en casa y hay que cuidar más a la familia. Un abrazo, cafetero. Claro, es verdad que ahora tomamos en consideración el, bueno, no solamente estar en casa, también es verdad que yo no sé qué ha pasado. Bueno, igual ahora estamos frenando un poquito, pero los primeros días nos hemos hinchado a actividades. Yo no sé cómo, pero sí, tú ríete que te he visto haciendo yoga, cumbia y no sé qué cosas en las redes sociales. Zumba, eso. No he hecho ningún comentario, no he dicho nada. Yo es que voy a destiempo del resto de la gente. La mayoría de la gente en las dos primeras semanas estuvieron con una energía máxima. Dándolo todo, dándolo todo. Tú has empezado en la tercera semana cuando yo ya estoy agotado. Ya yo también, en realidad. Tengo agujetas por todo el cuerpo, así que... En fin. 627-002-002, ¿cómo os encontráis? Una reflexión desde Alemania, cafeteros. A ver, aquí en Alemania desde el principio se puede salir todos los que viven en la misma casa, juntos. No se pueden hacer reuniones de más de dos personas y no se puede ir a restaurantes ni se puede ir a eventos y demás. Aquí, desde el principio, todo el mundo cumplió las normas. No se ven las imágenes esas que se han visto este fin de semana que probablemente sean anecdóticas y que la mayoría de la gente cumpliese las normas, pero el problema es que van a pagar justos por pecadores. Entonces, la cuestión es que mucha gente decía que yo no lo cumplo porque las normas me parecen absurdas. Aquí, en Alemania, también las normas parecen absurdas y muchos tenemos la opinión de que algunas no tienen sentido, pero las cumplimos porque una vez que te dan una directriz como parte de la sociedad tienes que cumplirlo porque si no, la sociedad es la que falla. Claro, es que el problema es que en efecto como dice Juan Rodríguez Vita, la reflexión desde Alemania también lo que nos tiene que invitar a pensar es que cuando uno pone en peligro cuando uno se pone en peligro pone en peligro a los demás también, ¿no? 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Me decido por fin enviar un mensaje de audio paseando a mi perro en este jardín bosque abandonado que tenemos al lado de casa, abandonado totalmente por nuestro ayuntamiento, pero que va a ser nuestro refugio a partir del domingo, un poquito de refugiarnos en luz y en naturaleza. Por fin nuestro confinamiento pues complicado con dos niños de año y medio y cuatro y medio. Complicadillo, la verdad. Nosotros vamos contando los días a medios días. Llegar a comer o a cenar pues ya es todo un reto. Pero por otro lado, como decimos mi pareja y yo, a la vez que son nuestra penitencia son nuestra salvación ya que nos están protegiendo del exceso de información y de todas aquellas imágenes tanto aquí en España como en el mundo que causan tanta ansiedad, miedo y incertidumbre. Como decía hace unas semanas una compañera de la resistencia, a nosotros también nos afectó la crisis económica y el carecer de medios después de haber estudiado dos carreras como arquitectura y biología o lo que es lo mismo, ser arquitecto y científica en España es bastante complicado pues después de eso ya uno se acostumbra casi que a todo. Es decir, eso te confina durante varios años y piensas que nunca vas a poder salir pero al final habíamos conseguido salir. Después nos llegó esta pandemia pero bueno, estamos convencidos de que con todas las veces que nos hemos asomado al abismo también saldremos de esta y saldremos reforzados sin duda alguna. Hecho de menos poder escuchar a la cafetera entera todos los días en este confinamiento pero los ratitos que lo hago me hacen muy feliz. Así que un abrazo a todos y mucho ánimo. Bueno, Fridonia Good Things Together el vídeo de Fridonia que por cierto ya han estrenado han hecho un vídeo colectivo y de una manera bastante grotesca salimos bailando. María Galería cogió una guitarra y se puso a tocar como si fuera un violín. En fin, la cosa es después de ver las imágenes no quería ni hablar del vídeo. Pero ya lo han estrenado y está muy simpático con un montón de gente participando en el videoclip y además un montón de oyentes también del programa de la cafetera. Pero en fin, no se puede tener todo, no se puede tener dignidad y participar en un vídeo musical. Bueno, en el caso de María sale muy guapeta yo, ¿no? Pero en fin, es la cosa. ¿Tú no has querido salir? No sé por qué. No, porque tengo unas pintas en este hotel de vacinamiento. A ver, baila o cumbia. Sí, estoy aquí para bailar cumbia. Good things together. De buscadora, pero María Galería tiene brazos kilométricos, no, cogió una guitarra y se puso a tocarla con un arco como si fuera un violín. Pero, en fin, sí. Bueno, pues en las portadas de los periódicos insistimos hoy este asunto. También, ¿cómo va a ser la desescalada, no? Los hospitales deberán tener un circuito especial para enfermos de coronavirus. Hoy lo dice el periódico El País, lo cuenta el periódico El País, el gobierno ha llamado a las autonomías a duplicar la capacidad de las UCI. Pidió ayer a las comunidades autónomas que refuercen sus sistemas sanitarios de cara a una desescalada de las medidas de confinamiento. El documento elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, remitido ayer a las autonomías, propone disponer de una doble puerta de entrada en hospitales y centros de atención primaria para separar los casos sospechosos de coronavirus del resto de pacientes. Asimismo, se insta también a las comunidades autónomas a que estén preparadas para posibles rebrotes del coronavirus, por lo que les urge a duplicar las plazas en las unidades de cuidados intensivos. Respecto a los niveles previos a la crisis y también reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar las medidas de protección, que son otras de las medidas que han planteado. Y ayer, de nuevo, Díaz Ayuso, hoy es portada en el periódico El País porque desaire de nuevo al gobierno, desaire de nuevo a Sánchez y a los presidentes autonómicos. Pidió empezar ante su intervención porque tenía que marchar para acudir a una misa. y, bueno, hay quien ha considerado que esto más allá de una, bueno, que estaba más instalada en el postureo que en la gestión de la crisis y se marchó a una misa. Las imágenes ya sabéis que han estado circulando. 627-002-002 el whatsapp del programa. Y, mientras tanto, es verdad, las autonomías están redoblando la presión al gobierno central pero el presidente del gobierno aludió ayer al peligro de un rebrote de la epidemia para rechazar la insistencia y la insistente petición de las comunidades autónomas de recuperar competencias no descartó incluso alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y, en efecto, mientras tanto, las comunidades autónomas piden volver a recuperar algunas de las transferencias. Bueno, también hemos oído a Urcullu pidiendo al gobierno que pacte ya la senda de estabilidad presupuestaria o, por lo menos, en el plazo más breve posible. Un modelo de cogobernanza coordinación y corresponsabilidad, un modelo que establezca unas bases comunes compartidas, pactar una nueva senda de estabilidad presupuestaria en el plazo más breve posible y en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico. También Andalucía pidió al gobierno que les autorice abrir comercios. Desde el 11 de mayo va a trasladar esa solicitud oficialmente al Ejecutivo. Mañana propondremos al gobierno de España que en Andalucía se autorice entre otros la apertura de las peluquerías y establecimientos de estética personal y el comercio en general desde el 11 de mayo y la apertura de bares y restaurantes desde el 25 de mayo. Así que Andalucía también quiere adelantarse en el desescalamiento y también va a pedir la apertura con lo que había provocado, con la ironía que había provocado el asunto de las peluquerías. Andalucía lo va a solicitar también. Además, mientras tanto, la oposición pide al gobierno ayudas para el sector del turismo. Quiero aquí destacar muy en especial que el gobierno tiene que ayudar al sector turístico, que no puede dar por perdido todo el año diciendo que hasta el 31 de diciembre ya solo se pueden acoger a ERTE y tener cerrados sus establecimientos. España necesita ir recuperando la respiración poco a poco. Por eso, lo que pedimos es que haya un plan de rebaja fiscal de incentivo del turismo español en una campaña internacional y que se vayan levantando las restricciones de movilidad interprovincial como pide el sector a partir de junio y julio dependiendo de cómo avance la pandemia. Así que, eso decía ayer la oposición, pedían al gobierno ayudas para el sector turístico, pero es verdad, lo cierto es que nos vamos a encontrar precisamente con esta disyuntiva en un país cuyos motores económicos han estado fundamentados en la construcción, en el turismo y en la industria del motor, del automóvil, las fábricas del automóvil, a ver cómo hacemos para afrontar esta crisis, cómo cambiamos el modelo productivo de este país, qué es lo que hace falta para cambiar el modelo productivo, tenemos un importantísimo reto por delante. Mientras tanto, decía Pablo Iglesias, hay que poner en valor empresas que producen riqueza en España, lo decía en la sexta noche porque, claro, ante esta disyuntiva ha habido compañías como Chocolates Valor que no solamente han protegido a sus trabajadores sino que en algunos casos les han aumentado el salario y decía Pablo Iglesias que en medidas así había que aplaudirlas, vicepresidente del gobierno. Creo que hay que poner en valor en estos días a las empresas que producen riqueza en España, que pagan impuestos en España y que además suben el salario a sus trabajadores en contextos como es del COVID-19. La empresa de Chocolates Valor que ha subido el sueldo a sus trabajadores, que paga impuestos aquí, que paga sueldos decentes, tiene que ser un ejemplo de cómo tenemos que trabajar hacia el futuro. En contraste con esas empresas que están en paraísos fiscales para no pagar impuestos o que pretenden explotar a nuestros chavales como los riders diciéndoles que son autónomos y que no son trabajadores. Creo que una crisis como esta genera lecciones transversales que nos tienen que ayudar a todos a poner el hombro, a rimar el hombro independientemente de nuestras ideas, independientemente de los símbolos con los que nos emocionemos para salir de esto juntos y saliendo con instrumentos sociales que son la base de la democracia más fuertes para afrontar esto como país. Así que eso decía Pablo Iglesias en la sexta noche este sábado. Bueno, pues como veis las fotografías en los medios de comunicación, la imagen nos la deja uno, el desescalonamiento sanitario y en segundo lugar la preocupación por la crisis económica que esto puede acarrear. Sánchez niega a las comunidades autónomas un fondo como el que reclama en Europa, dice el periódico El Mundo. Varias autonomías solicitan un fondo extraordinario no reembolsable para afrontar los gastos de la crisis. El Ejecutivo se lo niega, dice el periódico El Mundo en la portada que también recuerda que los trabajadores en situación económica de paro son ya nueve millones, dice el periódico El Mundo y que mientras tanto acusa al gobierno de eludir, cumplir el luto oficial por los muertos de coronavirus. En tres de las cuatro comunidades autónomas que lo han decretado sus edificios evitan las banderas a media hasta, dice el periódico El Mundo en su portada que sigue enredando, sigue metiendo ahí, arañando en la herida con el dedo en la herida para para oce de la oposición en este país. Bueno, ¿cómo estáis vosotros? 627 002 002 627 002 002 es el whatsapp del programa. Algunos están cómodos. Es peónza. Pero esto solo son pájaros, ¿vale? No, ahora nos dice que es desde su despacho. Lo que se oye en el aparcamiento de mi trabajo. Pero, 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 espeónza Aguirre, ¿usted dónde trabaja? En el, en el jardín del Edén. Es que es de la élite. Total, total. Pues fíjate que yo te voy a decir una cosa, sí que lo que más echo de menos ahora precisamente en estos días es un poco de, ya sé que, claro, como hay muchos, muchos ciudadanos en muchas condiciones, en muchas circunstancias diferentes, pero es el pasear por el campito. Tú es que no eres muy campestre, a ti te da igual, pero a mí sí. ¿Cómo que me da igual? Te da igual. Ayer había un artículo muy interesante en el periódico El País sobre cómo será España tras la cuarentena, la nueva normalidad. La distancia física se mantendrá durante meses. Así como el uso de, bueno, es de hace unos días, creo ya también, no, no, es de ayer, es de ayer. Se mantendrá la distancia física, también el uso de la mascarilla, parece que se irá imponiendo y por una vez más y por una vez, decían en el periódico El País, el ámbito rural tendrá ventaja sobre el ámbito urbano, pero igual que hace décadas el miedo a la tuberculosis y a las gripes levantó las barreras de vidrio entre los trabajadores y el público en los bancos, en las administraciones públicas, en las oficinas de correos, los tiempos cambiaron, el temor a esas enfermedades decayó. ¿Os acordáis de esta tendencia que hubo que en los bancos empezaron a quitar incluso las mampares de cristal? Había un control de seguridad al principio para que no llevases armas ni nada parecido, un detector de metales, una cabina de esas por las que pasas de cierre, de doble cierre y una vez entrabas en el banco ya ni cristaleras ni nada para mostrar cercanía, para mostrar proximidad, bueno, pues la tesis del artículo es que todo eso va a cambiar para siempre. Luego está todo el sainete este de las mascarillas, si deben ser llevadas y no, ¿a quién evitan el riesgo? Claro, una vez se considera que una buena parte de la población son contagiadores asintomáticos, gente que está padeciendo la enfermedad pero no tiene síntomas, pero pueden contagiar, la mascarilla sí tiene sentido porque evita que contagies a otros. Ahora, evita la mascarilla que te contagies. En eso siempre ha habido muchas dudas, las hubo porque lo dijo la OMS, las hubo porque lo dijo el gobierno, pero ahora empieza a especularse con la necesidad de llevarlas también para evitar el contagio. Así que bueno, en el mientras tanto sí que parece que recomiendan o que el futuro lo que nos augura es que la mascarilla se va a imponer como un elemento muy cotidiano dentro de nuestra vestimenta. También, bueno, viendo cómo se ha producido la desescalada, la manera en la que se permite salir a los parques, de lo que se empieza a hablar es que también la desescalada se tendrá que ajustar a la peculiaridad de cada provincia, comarca, comarca, pueblo a pueblo. Obviamente no es lo mismo la manera en la que tenemos que luchar contra la enfermedad no es lo mismo en el centro de una gran ciudad como Madrid de la forma en la que en Castellote, Teruel se exponen al contagio porque también han sido obligados a asumir unas medidas de confinamiento que aquellos que viven tienen que trabajar en el campo. Ha habido gente que iba a dar de comer a los animales que les han parado tres y cuatro veces en la carretera de la Guardia Civil. Quizá los límites del confinamiento, claro, es verdad que no se pueden estudiar excepcionalidades milimétricas y menos en poco tiempo. Es que todo ha ocurrido muy deprisa. Todo ha sucedido muy deprisa. Parece que fue ayer pero es que muchas de las medidas realmente es que han sido hace relativamente poco. Por eso a mí la semana pasada teníamos este debate aquí en la cafetera. Me inquieta bastante este discurso alarmista, pesimista, atacando sistemáticamente al gobierno. Esto es algo que ya nos tiene acostumbrada la política española pero sistemáticamente cuando se le ha acusado de precipitación claro, es que es una pandemia. Si no actúas de forma precipitada dices no, es que han improvisado. No, si quieres lo planifico. Hace 25 años estaba pensando. Es verdad que nos habría ido mucho mejor si no hubiéramos deteriorado el sistema público. Eso a nadie se le escapa. Si tuviéramos un sistema público extraordinariamente fuerte porque veníamos con el sistema de salud ya en condiciones de asfixia o es que no os acordáis que teníamos que esperar 3, 4 y 5 horas en urgencias o es que nadie se acuerda que había que pedir pruebas para que te atendiese el especialista y en ocasiones tardaban 3 meses en recibirte o es que nadie se acuerda ya cuando te dan fecha para una pequeña operación y tardaban eso 4 o 5 meses o es que por ejemplo para algunas pruebas que te pues por ejemplo una resonancia magnética en algunos hospitales estaban dando demoras de 6 meses así que hombre que a nadie ahora dice no es que no se ha recortado hombre vamos a ver fijaos el otro día ocurrió una cosa por la que me gustaría detenerme un ejercicio que vamos a hacer aquí con cierta frecuencia porque conviene que recordemos que si el sistema público no es fuerte va a ser muy difícil pero muy difícil que podamos enfrentar una pandemia como esta de estas características va a ser va a ser imposible que la atendamos con con la suficiente calidad porque fijaos está ocurriendo el otro día el alcalde de Madrid a ver si me puede recuperar ese audio que lo teníamos por ahí separado en la carpeta y que lo habíamos separado aquí lo tengo el alcalde de Madrid fue entrevistado por Ana Pastor en el programa El Objetivo no sé si lo recordáis pero allí le preguntaron por los recortes en sanidad el discurso ha sido muy repetido por parte de la derecha dicen que ellos nunca recortaron en sanidad y manejan un argumento que además es bastante bastante tramposo lo decía con estas palabras el alcalde de Madrid en la entrevista con Ana Pastor Usted me daba unos datos yo si quiere le doy otros que seguro que conoce porque es verdad que la sanidad en España y en concreto en Madrid sí que ha sufrido recortes en las últimas épocas no voy a debatirlo ahora me gustaría poderlo debatir en persona cuando venga pero en cualquier caso yo le preguntaba si más allá de estos datos que manejamos algunos y usted otros si se va a hacer una inversión si considera que se tiene que hacer una inversión para recuperar lo que se denomina recortes o para aumentar lo que usted dice que ya había sido una inversión por supuesto que mejorar la sanidad es una prioridad de la Comunidad de Madrid por eso cada año sigue incrementando el presupuesto de sanidad y el importe de las obligaciones reconocidas al final de año pero al mismo tiempo también tenemos que decir que es una leyenda que se hayan producido esos recortes y sobre todo que haya una relación de causalidad entre esos recortes y esta pandemia bueno pues el alcalde de Madrid negó que en la Comunidad de Madrid estuviera infrainvirtiendo en sanidad para ello apelaba a que la inversión en sanidad había crecido un 10% en 10 años dijo ha crecido un 10% en 10 años lo que no dijo el alcalde es que de acuerdo con los datos de la estadística de gasto sanitario público que elabora el Ministerio de Sanidad en el año 2018 la Comunidad de Madrid gastaba 1.274 euros por habitante y año que es el más bajo de todas las comunidades autónomas pues de acuerdo con ese informe de sanidad el gasto medio por ciudadano era un 10% inferior a la media nacional además el gasto público en sanidad ascendía al 3,6 del PIB frente al 5,6 de la media española en resumen si la Comunidad Autónoma de Madrid quiere llegar al nivel del resto de las comunidades autónomas no puede aumentar su inversión a un ritmo del 10% en 10 años sino que tendría que crecer ese porcentaje en un solo año y esa es la trampa retórica que utilizan estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola ¡Gracias! Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran Vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación En las últimas en las últimas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial un médico que se ha ayudado que se ha ayudado a la medicina a dos víctimas en Madrid ha testado positivo por la enfermedad Bueno pues ponemos el satélite a funcionar para observar las imágenes que nos sirve desde el exterior desde el espacio para ver cómo está la fotografía informativa en el resto del mundo En China Esto es muy interesante Lo vimos ayer Sabéis que China está recibiendo un montón de acusaciones de haber puesto en circulación el virus incluso decían de manera intencionada y si no de manera intencionada en todo caso aprovechaban la ocasión para señalar a China su economía emergente a los chinos Bueno esto ha molestado mucho allí como os podéis suponer y decía el portavoz de exteriores en China ¿Cómo se nos puede pedir responsabilidades por que el coronavirus haya estallado primero aquí? ¿Alguien pidió acaso en Estados Unidos que pagase por el gripe por el brote de la gripe H1N1 o el SIDA en la década de 1980 que se detectó por primera vez en Estados Unidos? ¿Alguien acaso les pidió responsabilidad? Decía que en efecto decía la responsabilidad de Estados Unidos en el brote del H1N1 en su territorio se propagó por decenas de países causó casi 200.000 muertes alguien les ha pedido responsabilidad y en la década de los 80 el SIDA que se detectó por primera vez allí alguien culpó a Estados Unidos los virus son enemigos comunes de la humanidad China es víctima no es cómplice del virus el enemigo es el virus no es China decían precisamente el portavoz de exteriores así que en efecto algo que sí ha conseguido confinar a un tercio de la humanidad las responsabilidades se miren la responsabilidad decía José Saramao en una pandemia decía en ensayo sobre la ceguera en una pandemia el responsable es el virus las personas son las víctimas bueno pues de la misma manera China se refería en esos términos a las acusaciones y a los señalamientos que está sufriendo por parte de los Estados Unidos Naciones Unidas Guterres pide unidad global para el desarrollo de medicamentos y vacunas pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera sobre las responsabilidades pedirnos unidad en algo relacionado con el mercado así que en efecto esto debería hacer reflexionar sobre la manera en la que la humanidad se tiene que proteger frente a las pandemias y la mejor protección es un sistema sistemas públicos sanitarios con control con buena vigilancia con buena prevención para con los ciudadanos bueno Guterres pedía esa unidad global también mientras tanto los homenajes se sucedieron este fin de semana era la conmemoración del 25 de abril se vio en Portugal lo defendió allí incluso el presidente pues así se refería precisamente el presidente de la república Marcelo Revelo de Sousa defendiendo la conmemoración del 25 de abril y así con la mirada puesto que también este fin de semana ha sonado especialmente ha resonado en los tímpanos de la ciudadanía Carlos Bardem expuso precisamente en un tuit que ha sido muy comentado en las redes sociales pero es difícil explicarlo mejor la diferencia más sangrante entre las derechas de España y Portugal a quien se pregunta por la diferencia entre Portugal y España decía Carlos Bardem entre sus derechas sólo recordar que allí hubo una revolución socialista democrática que echó a los fascistas aquí la transición les garantizó impunidad dejó todo atado y bien atado decía Carlos Bardem bueno mientras tanto también sobre el fascismo precisamente sobre la preocupación que provoca en Brasil hemos escuchado se ha producido una polémica política de primera magnitud en Brasil y se ha producido después de la dimisión de Sergio Moro Sergio Moro sabéis fue el juez que acabó convertido en ministro de justicia en Brasil y que fue el que acosó judicialmente siendo juez siendo magistrado acosó judicialmente a Lula da Silva bueno pues ha dimitido decía Bolsonaro el día que me tenga que someter a un subordinado dejo de ser presidente para tratar de justificar lo ocurrido la salida de Sergio Moro ha sido un auténtico ha provocado un auténtico terremoto político para Bolsonaro en Brasil Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días si un terremoto político que se une a ya una crisis de gobierno que tenía porque hace que tenía ya Bolsonaro porque hace pocos días dimitió su ministro de sanidad o le forzó a dimitir es verdad que había habido un encontronazo ya hemos comentado que Jair Bolsonaro ha sido uno de los presidentes que más ha negado digamos la necesidad de medidas drásticas para luchar contra la pandemia en este sentido su ministro de sanidad pues las defendía y al final la salió del gobierno y ahora se produce esta salida de Sergio Moro hay también rumores de que podría dimitir otro ministro de economía pero la salida de Sergio Moro sobre todo es muy simbólica porque bueno al final en Brasil este ex juez pues para alguna parte de la población significaba un poco el emblema y el símbolo de la lucha contra la corrupción y digamos que su integración en el gobierno de Bolsonaro pues le daba esa especie de pátina de mantener una cierta una cierta independencia entre comillas para todos estos casos y además la dimisión se produce precisamente porque Sergio Moro acusa a Bolsonaro de intentar interferir en el nombramiento del jefe de la policía que era una persona de confianza de Moro y al parecer Bolsonaro quería poner a un cargo que le informara es lo que él mismo le dijo a Sergio Moro que le quería poner lo que se ha interpretado como a un policía más o a un responsable más dócil y en este sentido pues Sergio Moro ha enarbolado la necesidad de mantener la independencia de la policía federal que es la policía que llevó a cabo las detenciones que provocaron primero los problemas de Dilma Rousseff y luego la encarcelación de Lula da Silva vamos a ver esta dimisión desde luego Bolsonaro no se ha quedado callado es verdad que es un golpe muy fuerte para su gobierno se habla incluso de la posibilidad de que haya ahora un impeachment o una especie de proceso de destitución igual que el que sufrió Dilma Rousseff vamos a ver realmente ha suscitado muchísimo revuelo sobre todo por las acusaciones de Moro que despojan un poco o retratan un poquito el perfil de Bolsonaro hay además dos investigaciones judiciales que también se interpreta que ahí por ahí pueden ir un poquito los intentos de Bolsonaro por colocar a una figura al jefe al cargo de la policía pues digamos más favorable a sus intereses hay dos investigaciones una contra uno de los hijos de Jair Bolsonaro y otra que bueno en fin está evaluando una serie de manejos de dinero para la campaña de Bolsonaro que le podrían hacer bastante daño y bueno parece claro que Brasil está viviendo una gran crisis política además ya os digo que también hay rumores de que hay otro ministro de economía que podría dimitir aunque Bolsonaro ha contado con él como en una especie de rueda de prensa que dio para reivindicar la solidez de su gobierno pero hay un gran terremoto y una gran indignación y bueno vamos a ir viendo las consecuencias pero pueden ser mayores de lo que podría haberse pensado hace una semana vemos una crisis política de primer orden oye también estamos viendo una polémica en Israel ha dicho Netanyahu que para el verano espera tener anexionada Cisjordania ¿no? Sí realmente ha sido unas declaraciones inquietantes es verdad que han sido unas declaraciones en una videoconferencia que mantuvo con responsables de un grupo evangélico en Estados Unidos pero recordó que en el plan de paz este acuerdo del siglo que presentaron él y Donald Trump hace unos meses estaba contemplada una parte de digamos estaban reconocidos algunas de las reclamaciones de Israel y parte de la anexión de Cisjordania y lo que ha dicho Netanyahu es que él espera tener reconocida en un par de meses o al menos poder llevar a cabo la anexión de toda Judea y Samaria e incluso del Valle del Jordán anexionarlo porque según él Donald Trump apoya esta digamos esta anexión esto ha provocado un gran revuelo ha provocado enormes reacciones tanto de la ONU como de la Unión Europea en general de la comunidad internacional que ha advertido de que esto es completamente contrario a la legislación internacional que además podría provocar un gran incendio en la región y bueno hay bastante revuelo bastante temor es verdad que Netanyahu recordáis la semana pasada anunciábamos que por fin después de un año de tener el país paralizado por no ser capaz de formar gobierno ha llegado a un acuerdo con Benny Gantz el digamos el segundo aspirante o el segundo partido más votado en las elecciones para formar una especie de gobierno de emergencia en teoría en teoría Gantz no había mostrado tan abiertamente su apoyo a esta idea de la anexión de Cisjolgarnia pero estas declaraciones de Netanyahu pues indican que sí podría haber un acuerdo y han suscitado ya os digo mucha preocupación en el sentido de que el primer ministro israelí pues pudiera llevar adelante esta intención además en este momento concreto tan complicado en el que bueno tanto Israel como Palestina se están intentando limitar la llegada del virus además en Cisjolgarnia en Gaza donde la situación es tan preocupante por la falta de digamos de un sistema sanitario de ciertas garantías y bueno es verdad que también hay algunos analistas que creen que ha podido ser un pequeño globo sonda de Israel pero con Netanyahu realmente nunca se sabe Borrell por ejemplo también ha indicado que sería una gran violación de la ley internacional y que encendería la región y la OLP también en fin ha reaccionado con preocupación pero bueno ya os digo que estas declaraciones de Netanyahu han suscitado bastante temor y bastante preocupación en Oriente Medio pues esto tiene muy preocupada la opinión pública y a las autoridades políticas por otro núcleo de tensión oye que polémica ha habido he visto Donald Trump ha tenido un lío lleva callado desde entonces porque ha provocado incluso incidentes sanitarios llegó a sugerir que para luchar contra el coronavirus se podía utilizar desinfectante el caso es que algunos hospitales han recibido enfermos que habían tratado no sé en qué medida no ha venido explicitado en las informaciones que se han publicado pero lo he visto en algún periódico norteamericano que habían tratado de combatir el coronavirus siguiendo las recomendaciones de Donald Trump el ridículo el escándalo ha sido tan grande que ha dejado de las ruedas de prensa ¿no? Sí la verdad es que desde que estalló digamos la gran epidemia en Estados Unidos desde que los números empezaron a ser preocupantes Donald Trump estaba compareciendo diariamente con ruedas de prensa además larguísimas a veces hasta dos horas respondiendo a las preguntas de los medios para un poco contar a la población estadounidense lo que estaba sucediendo para dar su versión de los hechos para recalcar un poco lo bien que estaba haciendo las cosas su gobierno y como decía Ale esto por un lado era visto como una especie de gran mítin electoral porque todo lo que sucede en Estados Unidos en el año electoral es en el fondo parte de la campaña electoral en este sentido pues contaba con la ventaja de Donald Trump además de que Joe Biden su rival en las presidenciales está confinado en casa y no tiene apenas presencia pública pero claro esto como alguien decía Donald Trump y un micrófono y tiempo ilimitado pues es una receta segura para algún tipo de salida de tono o de metedura de pata y en este sentido ha sido una que al final al principio parecía bastante risible en el sentido de que hablaba de que bueno que alguien le había dicho porque además nunca cita sus fuentes que se podía a lo mejor combatir el virus con luz ultravioleta muy fuerte e incluso dado que el desinfectante funcionaba tan bien para eliminar el virus sugería inyectarlo en los pulmones o ingerirlo para tratar de eliminar el virus esto de hecho seguro que mucha parte mucha buena parte de la resistencia ha podido ver las imágenes de la asesora científica que estaba en ese momento presente en la sala y su cara pues ya ha dado la vuelta al mundo porque realmente es una cara entre la desesperación y el incrédulo más absoluto pero el problema es que estas palabras de Donald Trump pues han provocado primero mucha preocupación por el hecho de la credibilidad que tiene con alguna parte de la población estadounidense el presidente y ha provocado por ejemplo en Maryland el estado de la oficina de emergencia se anunció que había recibido más de 100 llamadas de personas preguntando si esto se podía ingerir y si era efectivo contra el virus y en Nueva York pues sí se anunció que se habían registrado 30 casos de personas con algún tipo de lesiones causadas por la ingesta de productos de limpieza 30 casos lo comparaban con los del año anterior o con los de las semanas anteriores y se triplicaban los números habituales por este tipo de problemas entonces realmente provocó primero muchísima mofa muchísima burla y después muchísima indignación y preocupación por el hecho de que podía estar causando un problema de salud pública y la reacción de Donald Trump fue primero matizar un poco sus palabras cosa que normalmente no hace nunca dijo algo así que había sido un comentario sarcástico y luego empezó a decir que los medios tenían la culpa de estar tergiversando y anunció que dejaba de dar ruedas de prensa así que se ha terminado no se sabe muy bien si por voluntad propia o porque sus propios asesores le han convencido de que podía ser mayor el riesgo que el beneficio el caso es que ha dejado de comparecer para dar las ruedas de prensa diarias pues un poco como hacían Fernando Simón aquí en España pues salía salía Donald Trump también ahí a contestar y un poco a acaparar el protagonismo y esto ha dejado ha dejado de suceder veremos a ver qué pasa pero claramente además se va viendo que bueno la gestión del coronavirus va a tener un papel central en la campaña y en la reelección de Donald Trump pues ha sido claro es que ese tipo de argumentaciones ese tipo de infantilismos de Donald Trump cuidado que luego puede tener importantísimas consecuencias también judiciales que eso puede tener un desarrollo judicial todavía que Estados Unidos es un país muy singular en ese sentido oye hay otro asunto me decías es muy interesante que convendría contar porque como están pasando muchas noticias inadvertidas a cuenta del coronavirus Estados Unidos ha anunciado un plan de inversión millonario en Groenlandia ¿eso qué es? pues mira seguro que recordarás y yo me imagino que la resistencia también lo hará hace unos meses me parece que fue en otoño pasado Donald Trump con esta otra de las estas declaraciones rimbombantes que suele que suele con las que no suele amenizar anunció que le gustaría comprar Groenlandia comprar la isla de Groenlandia esto provocó una gran indignación en Dinamarca que bueno que es digamos el país que tiene Groenlandia bajo su soberanía digamos casi incluso un pequeño incidente diplomático porque Donald Trump tenía previsto un viaje a Dinamarca que canceló ante la negativa y digamos las reacciones tan indignadas que sugerió su oferta en Dinamarca y ahora lo que se ha anunciado es un plan de inversión de 11 millones de euros pues para digamos impulsar determinadas actividades y determinados digamos sectores de la economía de Groenlandia Groenlandia es una isla enorme pero con unos recursos bueno recursos muy interesantes pero limitados por el hecho de estar la mayor parte del tiempo cubierta de hielo ahora mismo depende bastante de la presca y además de los subsidios que le llegan de Dinamarca para digamos la supervivencia de la población y en este sentido la inversión de Estados Unidos de empresas y en fin el gobierno pues iba a intentar impulsar sectores como el turismo y la minería es verdad que Groenlandia os decía tiene muchísimos recursos bastante interesantes de mineros y de otras y de otras de otro tipo pero una gran dificultad para extraerlos y en este sentido se está comentando que el interés también de Donald Trump por Groenlandia puede ser puede prevenir de que el cambio climático podría hacer más sencillo o más económico la extracción de todos estos estos recursos recursos minerales y también el hecho de que Rusia y China están realmente aumentando su presencia en el Ártico ante la perspectiva de esto de que se pueda abrir a causa del deshielo pues una serie de oportunidades comerciales por ejemplo Rusia está explorando rutas comerciales rutas marítimas ante claro la desaparición del hielo China también está incentivando o está digamos impulsando su presencia en la zona y en este sentido este movimiento de Estados Unidos pues se ha enmarcado un poquito en el intento de aumentar la influencia sobre en el Ártico y contrarrestar un poco la presencia de Rusia y de China vamos a ver es verdad que hasta ahora había una especie de acuerdo sobre el Ártico a nivel internacional en el que bueno pues se mantenía igual que pasa en la Antártida se reconocía un poco su falta de soberanía y bueno vamos a ver que indica esto porque realmente es una operación que ha llamado la atención y ha provocado mucha indignación en Dinamarca Ante Dios Todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas el domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres me taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si está ahí pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Calos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com pues si en algo coincidíais muchas personas era en esta información de Naciones Unidas que advertía de la necesidad de que atendamos también a lo que puede ser una pandemia de hambre decían estamos al borde de una pandemia de hambre lo advertía el programa mundial de alimentos de Naciones Unidas y de hecho instaba bueno pues a las autoridades a nivel global actuar sabiamente decían y rápidamente el hambre podría amenazar al doble de personas vulnerables por las consecuencias económicas de la crisis de hecho en el peor de los casos decían podríamos tener hambruna en unos 30 países pero sobre todo advertían a la situación de los países con mayor riesgo que son Yemen República Democrática del Congo Venezuela Sudán del Sur o Afganistán en todo caso seguían insistiendo en que bueno pues se podían hacer esfuerzos para frenar esta pandemia esta pandemia de hambre hablaban así que esta es la recomendación de Naciones Unidas luego también en otro orden de cosas hablando de derechos laborales que es una de las cuestiones que además tampoco se puede desdeñar de la situación que tenemos y de la situación que podemos llegar a vivir nos enviabais esta información de que Amnistía pide a Amazon que proteja a sus trabajadores en primera línea según las organizaciones de trabajadores cientos de empleados y empleadas de los almacenes de esta empresa en Estados Unidos ya se han quedado en casa esta semana alegando problemas como la falta de protección de la salud en los almacenes por eso esta organización ha pedido que proteja los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que protestan ante las denuncias de que se ha incluso despedido a personal por expresar esa preocupación por las cuestiones de seguridad recuerdan que las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos con independencia de la situación que se esté viviendo y además también que se incluya la protección a sus empleados y empleadas y se les proporcione unas condiciones de trabajo seguras también hablan de que se deben cumplir las normas sobre salud y seguridad e implementar las recomendaciones sanitarias nacionales y también insistían en que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a retirarse de una situación en el trabajo si eso representa un riesgo grave para su salud porque dicen no pueden obligar a los empleados y empleadas a trabajar en estas condiciones y luego nos vamos hasta Melilla venimos hablando además ya algunos días sobre la situación de los CETI en este caso el CETI de Melilla Amnistía Internacional también ha recabado testimonios para conocer la situación del CETI de Melilla y concluye lo resumen así de hacinados y sin protección las personas que están recluidas en el CETI de Melilla denuncian que a pesar de que se han iniciado de que sí que se han hecho algunos traslados a la península como se venía pidiendo desde varias organizaciones no son suficientes para descongestionar un centro que dicen se encuentra ocupado por el doble de personas de su capacidad por eso urgen a que se tomen medidas para liberar a estas personas para trasladar a estas personas a la península y de hecho han recabado esos testimonios que revelan dicen como las personas que se encuentran dentro del CETI de este centro de estancia temporal para inmigrantes está hacinado y están estas personas en riesgo para su salud están en una situación de riesgo para su salud llevan además semanas exigiendo desde amnistía que se aceleren esos traslados de los residentes y las residentes en el CETI especialmente de las personas más vulnerables además también dicen que según los testimonios no cuentan con los materiales suficientes para protegerse estas personas y además advierten de que ya no se está hablando solamente del riesgo de contagio sino que también advierten de la situación de especial vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia de género o también de las personas del colectivo LGTBI en esta situación por eso han lanzado de hecho una campaña de concienciación y de denuncia con el hashtag traslado urgente y de hecho también tienen una tienen en marcha una ciberacción sobre la situación en los centros para migrantes y extranjeros para pedir ese traslado a la península urgente especialmente para las personas más vulnerables y terminamos la agenda con una información que además de la que alertaba Médicos Sin Fronteras este mismo domingo informaba del incendio en un campo de refugiados de la isla griega de Samos que decía ha dejado a unas 100 personas sin refugio además lo hacía emitiendo algunas imágenes de la situación y además hay que recordar que Médicos Sin Fronteras es una de las organizaciones que lleva advirtiendo desde hace semanas de la situación de emergencia de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas hacinadas en los campos explicaban en este tweet en el que informaban de este incendio que los equipos de Médicos Sin Fronteras están cerca del campamento y estaban listos para ofrecer esa atención médica y apoyo psicológico a los afectados por el incendio pero decían no pueden confirmar ninguna información sobre la causa del incendio lo que sí que revela esto es la situación de emergencia en la que se encuentran tanto las personas como la situación en estos campos la situación general en estos campos con estas personas hacinadas Así es como se va componiendo el periódico de hoy la información de hoy aquí en la cafetera hoy hay algunos mensajes bueno os abro los los micros epa y meri además de de las cosas de vuestras juergas que os hayáis estado corriendo estos días y todo eso y vuestros viajes al extranjero y todas esas cosas que nos queráis contar ¿qué vais a hacer? Mira estaba viendo los los mensajes que nos llegan algunos de algunos oyentes a mí lo que más me seduce de toda esta situación por buscar algo positivo porque a nadie se le escapa que estamos viviendo una situación tan extraordinaria que nos desborda pero la vuelta al campo que auguraban la vuelta a los pueblos la manera en la que nos hemos metido todos en el teletrabajo tan de cabeza la ¿cómo ¿cómo os imagináis el futuro? ¿cómo lo imagináis? no como queréis que sea ¿cómo creéis que va a ser el futuro? ¿qué os parece a vosotras? porque te dicen habrá una vuelta a ver todo el mundo a la vez que no me estreséis que estoy pandémico no porque claro dices a ver si la vuelta la gente volverá a los pueblos tal no sé qué a ver me sorprendería que eso pasase primero con la inmediatez que estos artículos que aparecen publicados así de pronto viviremos todos en el campo teletrabajaremos todos hombre es mucho decir mucho decir no creo yo que esto pero ¿cómo os imagináis que va a ser así en un tiempo más o menos cercano? ¿cómo creéis que va a ser la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad que se cree? Pai pues yo la verdad imagina tú como si fueras Nostradamus sí no tengo la sensación de que vaya a cambiar tanto porque realmente lo que observo también es muchas ganas de mucha gente y este mismo domingo lo hemos visto de recuperar lo más parecido a la normalidad que teníamos dentro de que creo que hay cierta pues cierta conciencia ya de que no será la normalidad exacta y habrá que adaptarse a nuevas normas o a nuevas restricciones pero creo que hay mucha gente con muchas ganas eso de intentar recuperarlo veremos a ver creo que hay muchísima incertidumbre sobre tanto económica como social como de oportunidades pero sí sí es probable que haya un mayor impulso el teletrabajo no tanto como yo no lo veo como que muchísima gente se vaya a ir al campo porque creo que al final la mayor parte de los hábitos las costumbres están arraigadas y aunque sí habrá algunas personas que lo hagan yo no creo que eso tenga un gran impulso pero sí creo que es posible que esto el teletrabajo sí que registre un nuevo impulso un nuevo ímpetu y que empecemos a ver más más empresas que lo adopten y que incluso hayan visto las ventajas que puede incluso tener así que en ese sentido sí que creo que puede cambiar provocar algún cambio incluso también es probable que incluso en los colegios también alguna cosa cambie no estaría mal he visto unas imágenes de los colegios en China como han reabierto los colegios en China yo no sé porque también no sabemos si esas imágenes se filtran así un poquito o es un colegio en China pues vete a saber pero les habían puesto unas mamparas a los críos sentados en clase y entonces tenían como los ¿cómo se llaman? los cubículos estos de trabajo donde están los teleoperadores y este tipo de cosas no sé cómo se llaman cubos de trabajo cubos de bueno cubículos no sí una especie una especie de cubículos para los niños en el cole todos con mascarillas que yo no sé tú le pones a los críos unas mascarillas pero bueno ¿cómo te imaginas tú que puede ser el futuro Mary? pues yo lo que veo es que puede que haya una descompensación ¿no? que nosotros tengamos el anhelo lo que dice Pai ¿no? tengamos el anhelo de seguir viviendo la sociedad de volver a la sociedad que vivíamos antes bueno pues pensando ya en los viajes de vacaciones pensando en que las condiciones laborales pueden ser las mismas cuando yo creo que el mundo que nos vamos a encontrar va a ser bastante diferente y por eso creo que es importante insistir ¿no? en que lo que retrocedamos hoy en lo que dejemos que nos hagan retroceder hoy es lo que tendremos que luchar mañana y por eso creo que tenemos que salir muy reforzados de esto ¿no? es necesario retroceso social igual soy más pesimista ¿no? pero existe ese riesgo se está hablando mucho del teletrabajo del papel que están jugando las tecnologías pero ahí tenemos que jugar un papel también muy importante en la sociedad por ejemplo lo planteo en términos más concretos la ternura y el cariño ¿qué va a pasar con los dos besos tan españoles? tan españoles pues es que según lo que según lo que estoy viendo en redes sociales habrá gente que se volverá muy tierna y muy cariñosa pero creo que habrá gente pero por ejemplo es verdad que sí que da la impresión de que el contacto físico pasa un poquito a otro nuevo plano no sé si se va a mantener no sé cuánto nos va a durar este temor no sé cuánto va a durar incluso la pandemia no sé si cuando llegue una vacuna eso hará que se nos olvide completamente lo que vivimos hace 15 años ¿os acordáis? o sea no sé muy bien cómo será esa vuelta a la normalidad ni qué pasará porque nadie lo sabe y el que diga que lo sabe no tiene datos pero hombre yo creo que eso es posible que durante un tiempo haya que reprimirlo cosa que nos va a costar mucho yo por ejemplo no me imagino y me cuesta ya muchísimo alguna de las cosas y mira que lo intento interiorizar pero es como lo de no tocarte la cara o no tocarte pues eso o no tocar a la gente pero creo que en un país como en general España y en general en los países latinos va a ser muy difícil que eso se cambie por ejemplo en países asiáticos hay una cultura ya de digamos una menor pues eso menor cercanía cercanía social y en estos países puede que sea más fácil pero yo sinceramente creo que va a ser complicado que eso cale ¿no? a lo mejor durante un tiempo la gente se acostumbra pero a mí me cuesta trabajo creer que eso realmente va a cambiar unos hábitos y una forma de ser que llevamos generaciones y generaciones igual sí que sí que cambia como dice Maika ¿no? dice si viajar en avión ya se complicó con el 11S con los controles de seguridad dice veremos ahora igual sí que vemos cambios en los controles va a haber cambios que son importantísimos o sea evidentemente por ejemplo en el turismo de manera inmediata yo no sé cuánto durará de manera inmediata y probablemente se mantengan hay un riesgo evidente a que ahora vuelva a haber un atentado como el del 11 de septiembre pero los controles perduran y de la misma manera las muchos de estas medidas que llegan llegan para quedarse en los aeropuertos van a empezar a tomar la temperatura oye que el otro día cuando fui a tele 5 al programa de Ana Rosa antes de que se decretara el confinamiento que yo he dejado de ir entre otras cosas porque está tan polarizado el clima político yo ya para ir a a gritar o que me griten a estas alturas de mi vida pero antes del confinamiento decretado la última vez que fui a tele 5 me tomaron la temperatura en la entrada había una chica allí con un termómetro de estos por infrarrojos que te lo acerca pero que no te llega a tocar y me hizo pipip y le dije no me des el resultado a ver si me fui tan nervioso mira desde el día se lo ha tomado mucha gente esta mañana y dice eres el primero digo pero no pero a trabajadores y todo para ver cómo está el personal claro si me ves con fiebre ¿qué haces? me mandas para casa pues imagínate que te dan fiebre en una escala en Milán ¿qué pasa contigo? porque no sigues viaje o sea ahí que te quedas bueno todavía si es en Milán pero yo ya sé te pasa en Dubái te pasa en Dubái te pasa en un sitio que tengan una cárcel de barro y la has liado digo por si acabas en la cárcel de barro pero yo ya sé qué viaje quiero hacer el primer viaje que quiero hacer en lo que además están diciendo varias personas aquí en el chat que también va a cambiar mucho que nos podamos juntar mucha gente en un evento como en una boda o en un concierto bueno es verdad ya me acuerdo de lo que quería hoy hablar cosas que se habrán quedado se habrán perdido para siempre por culpa de la pandemia ¿sois capaces de alcanzar a imaginar cosas por ejemplo había gente que tenía una boda que tenía una boda programada esa no se puede celebrar cabe la posibilidad de que además precisamente por el efecto mariposa por el hecho de no haberse celebrado la boda ya no se celebre nunca no porque no sea posible dentro de unos meses no porque no haya voluntad en este momento sino porque ahora pueden surgir cosas pueden pasar cosas ¿no? que otras cosas no han ocurrido por ejemplo esa reunión de trabajo donde te iban a hacer la oferta laboral que la tenías diez días después del confinamiento pum paralizado esas dos personas dos amantes que iban a reencontrarse la primera cita o la segunda cita segunda cita la segunda cita bueno también paralelamente el mundo es el universo es complejo así que pueden haber surgido numerosas ocasiones en el amor puede que durante este confinamiento los balcones por ejemplo hayas conocido a personas que jamás habrías conocido y has tenido la oportunidad de acercarte a personas que de otra manera probablemente nunca hubieras coincidido y a lo mejor aquí ha aparecido la oportunidad de tu vida y de pronto se han conjugado una serie de elementos pero que cosas situarlo hoy luego ya veremos en el otro polo pero por situarlo hoy en este en este polo dicen no bueno las bodas online es verdad que la gente ingeniosa ha podido sacar de esto ha podido hacer una virtud de esta situación pero se habrán quedado muchas cosas en el camino y en la medida en que esto se va prolongando porque dices somos dos desconocidos ahora volvernos a reencontrar tantas cosas y situaciones como la que dice Cayetano dice parejas que se acaban de ir a vivir juntos y se han dado cuenta de que no funcionan y tienen que apechugar la cuarentena oye no os creéis que estaba cerrando la puerta del estudio no os creéis que esto se estaba poniendo interesante no os creéis callados claro claro por ejemplo por ejemplo ¿qué has dicho? no eso también las oportunidades laborales que me parece interesante gente que a lo mejor estaba pues o en entrevistas de trabajo o a punto de dar un cambio a su vida esta situación te hace repartir muchas cosas viajes imagínate estos viajes previstos que además para primavera ¿tú tenías viajes? sí ah es verdad tú tenías aquí yo tengo aquí apuntado en el calendario un viaje tuyo largo a Panamá me iba a ver a mi hermana maldita sea viaje a Panamá pero bueno lo habéis pospuesto o lo habéis descartado sí pero mira una de las cosas que sí veremos a ver qué sucede por ejemplo en Panamá tienen un confinamiento han tenido unos cuantos casos no es una cosa desorbitada pero bueno me parece que estaban en unos en unas pocos miles de casos y en y en a lo mejor unos pocos cientos de fallecidos no sé ahora mismo el dato exacto pero bueno había tenido cierta incidencia pero nada comparable con lo de Europa pero es probable que tengan que poner restricciones y por ejemplo en concreto si quieres viajar desde España yo me imagino que Panamá es posible que imponga restricciones o que te obliguen a pasar dos semanas de cuarentena o que directamente no los permita entonces ese tipo de cosas yo creo que desde luego en un futuro si hablamos a un año nos va condicionando todavía mucho ¿os han reembolsado los billetes por ejemplo y esas cosas? no lo que te ofrecen es un bono un bono para canjear en el futuro solo para Panamá o para otro lugar no no es para cualquier o sea nosotros en concreto teníamos el vuelo con Iberia y puedes es un bono por el importe del billete que lo puedes canjear por el billete al destino que tú quieras hasta en principio decían hasta el 31 de enero o de diciembre luego lo fueron posponiendo hasta el 31 de marzo y lo último que nos han dicho es hasta el 31 de junio porque claro por ejemplo el primero hasta el 31 de diciembre es que es posible que ni siquiera se pueda viajar fuera de España con la incertidumbre que hay es posible que sí pero nadie te lo puede asegurar que se lo han ido posponiendo Caballo Loco le ha pasado lo mismo oyente de la cafetera dice yo tendría que estar en este momento de viaje en Japón de viaje en Japón a mí hay una película hay gente que le parece un poco caspa la película es una de mis películas favoritas que es Volver a Empezar porque habla de una generación es de un señor mayor un escritor que ha tenido mucho éxito entonces vuelve a España después de haber vivido durante años en Estados Unidos se tuvo que marchar durante la guerra civil española y entonces vuelve y entonces la película está dedicada a todas aquellas personas que vieron su vida interrumpida por efecto de la guerra civil española pues bien me recuerda un poco a esto ¿no? ¿cuántos casos? porque claro también luego está el caso contrario pero de esto hablamos otro día y lo dice parejas como yo que nos hemos ido a vivir juntos y nos hemos dado cuenta de que me muero de amor oh yeah oh sí cuéntanos Silo cómo estás siendo tú perdón me he dejado me he dejado llevar no pero gente que sea que su vida de pronto ha entrado en un paréntesis o sea qué cosas se han quedado detenidas ¿no? a mí se me ocurrían esas situaciones laborales viajes como los que estáis diciendo Japón o Panamá como el de Pai situaciones de gente que se acaba de conocer bueno pero más o menos han mantenido un contacto pero cierres total ¿no? de es que he perdido una oportunidad laboral o es que tenía ese importante viaje o es que me iba a casar y ya no me voy a casar porque además no solamente sino que no se ha comportado durante la pandemia como debiera porque se ha comportado como un impresentable y entonces ahí me he dado cuenta de que mejor pandémicos que casados perdón Sí realmente en realidad sí que está siendo un tiempo para reflexionar precisamente porque además las medidas de cuarentena y de confinamiento nos están dando en teoría más tiempo para hacer cosas que normalmente estamos medidos en la vorágina del día a día y no conseguimos sacar tiempo para ello entonces es verdad que ha podido provocar bastantes reflexiones y bastante pues gente que se cuestiona incluso lo que hablabas tú ¿no? su ritmo de vida si le compensa esta vorágine o si no le compensa laboralmente familiarmente socialmente puede que haya gente también que haya decidido que disfruta estando en casa haciendo otro tipo de cosas Total y la situación y la situación también de la gente mayor ¿no? que bueno pues por ejemplo una abuela o una abuela que está en una residencia ¿no? que está acostumbrada a que cada mes o cada semana pues le vengan a visitar la familia ¿no? a mí me gustó mucho además una iniciativa que hacía una residencia y era que cada semana a los familiares les mandaban un vídeo ¿no? de la persona que estaba allí en la residencia del abuelo o la abuela y lo mandaban a la familia ¿no? para intentar pues eso que se mantengan ¿no? conectados con esa rutina que tenían ¿no? de verse las caras pues al menos una vez a la semana bueno pues yo creo que para ellos también se ha detenido un poco eso ¿no? un poco esa rutina que tenían de estar conectados con el exterior Dice claro yo loco lo que me he ahorrado en el viaje eso sí me lo he gastado en papel higiénico y en harina y levadura ayer hice una pizza estupenda por cierto sin levadura necesario hacer levadura pero yo no sé cómo están los días de todas maneras para hacer cosas la gente puede haber descubierto sus vocaciones culinarias por ejemplo muchísima gente está aprovechando para y están haciendo unas comidas yo veo a Alberto Granados todos los días ahí en en Instagram y estoy estresado todos los días unos guisos que se hace una cosa absolutamente exagerada eso me recuerda un chiste que me mandaron otro día que era en plan día 2 de confinamiento pregunta ¿alguien sabe si las patatas hay que freírlas antes de hacer la tortilla y luego día 32 de confinamiento ¿vosotros esferificáis el caramelizado de buey antes de ponerlo a hervir? me gustó ayer llegó uno que me hizo mucha gracia a cuenta de esto de los niños y la calle que era muy gracioso escuchadlo que os va a gustar mucho a los oyentes de la cafetera ya salió Jaime a la calle por fin lo que pasa es que me he tenido que volver porque había cogido el censo para demostrar que estábamos censados en Triana había cogido el empadronamiento también por si no es para pagar la policía el libro de familia para demostrar que el niño es mío había cogido un cronómetro para demostrar que teníamos que estar por una hora nada más que llevábamos una hora nada más había cogido una cinta métrica de un kilómetro aproximadamente que le iba soltándose que uno íbamos avanzando para no alejarnos más el patinete con las toallitas de sanitor para irlo desinfectando en cada momento el gel hidroalcohólico para las manos una mascarilla de adulto y una mascarilla de menor y al final con todo eso pues se me ha olvidado el niño y he tenido que volver pero lo mejor de todo ahora fijaos la viralidad una cosa que a mí me ha impresionado mucho de toda esta crisis es lo rápidamente que se ha expandido el virus ha sido muy rápido porque bueno más o menos el resto de las cuestiones científicas se han sostenido de las cosas que auguraban los científicos pero la velocidad bueno pues nada en comparación con la velocidad a la que se están enviando los vídeos estos y que son virales los audios y los vídeos porque lo he puesto y ya aquí dice Hortens ah sí buenísimo Maben sí buenísimo el andaluz este Angélica sí sí buenísimo o sea te das cuenta de que este audio que es de ayer que es de ayer ya ha pasado por todos los teléfonos móviles de este país es una pesada y eso que controlaban el whatsapp el reenvío sí mira dice Jota dice Fer que creéis que ocurrirá con los cruceros ya contratados para este agosto la verdad es que no tengo ni idea Jota ni idea ni idea es una es una no lo sé no lo sé las compañías aéreas se han comprometido a devolver los importes y creo que tienen obligación legal de hacerlo pero yo no sé creo que devolver los importes estaba siendo complicado la mayoría están dando bonos o bonos de sustitución pero pero no lo sé no lo sé si las cancelaciones supondrán lo mismo pues yo quiero mi primer viaje claro porque esto va a alterar todo o sea ahora conoces a alguien a ver obviamente si conoces si estamos hablando de amor es una cosa ¿no? pero pero esto de que te presenten a alguien darles la mano ¿cómo lo daban en pocas juntas? ¿cómo se saludaban en pocas juntas? que alguien ha hecho una alusión en el chat ha dicho nos vamos a tener que saludar como pocas juntas ¿cómo era? eso ¿lanzando una flecha? jao no así como levantando la mano ah vale bueno dice o así dice yo lo que me pregunto es cuánto han descendido los contagios de otras enfermedades más comunes nosotros ya hemos pensado que vamos a hacer que nuestra primera medida desconfinada va a ser una cena sobre el tejado del edificio así mirando la distancia de los edificios bajo las estrellas así abrir una botella de vino y dejarse llevar por las estrellas pero yo quiero hacer un a mí me gustaría hacer un viaje y yo me quiero ir a claro a Islandia a Islandia me gustaría ir a Islandia no sé qué ha pasado que he perdido a Pai y he perdido a Meri sí bueno así que me quedo solo una mañana en el oscuro y profundo pozo de la cafetera de la resistencia pues eso bueno pues no lo sé ¿quién estáis ahí? aquí estamos aquí estamos Meri también está Meri no ¿me oyes? sí te oímos te oímos Meri te oímos no sé qué ha pasado a ver que me he perdido estaba siguiendo el chat pero ¿habéis acabado hablando de sexo? no no porque decían por aquí nos ha cortado 30 segundos para poder decir algo ¿qué estabais diciendo del Satisfyer? ¿cómo era lo que estabais diciendo del Satisfyer? ¿pero qué está pasando? ¿pero qué está pasando? eso sí los de Satisfyer se han tenido que hinchar a vender se han tenido que hinchar bueno ¿cuánta gente ha pasado? porque ahora nos estaban diciendo por aquí es que me ha pillado separado de mi pareja separado de mi novia a distancia pero claro es que por el vídeo por el videochat esto no es lo mismo aparte que yo no sé no sé a mí esto de la pero lo del Satisfyer sí que me parece llamativo ¿cómo habrán sufrido esas baterías? tanto desconfinamiento esto nos va a matar ¿qué decíais? no es verdad se podría hacer también en un reportaje ya me voy a ir del Satisfyer lo siento Fer no voy a ser perdón pensé que ibas a estar a la altura la cantidad de productos que se han agotado en las tiendas online incluso y no precisamente de ese campo pero pues yo que sé desde rodillos para bicis o colchonetas o una serie de productos que ahora es casi imposible conseguir y que claro es verdad que va a provocar muchos problemas económicos pero también va a haber un montón de gente beneficiada con esta situación los supermercados por ejemplo también la facturación de los supermercados está teniendo una vamos se ha disparado así que no te pongas intelectual no te pongas intelectual que ya estábamos habíamos conseguido ahí ya habíamos entrado en el tema habíamos entrado en el tema dice escane mi Satisfyer hecha humo sí ah lo que pasa es que todo está en la mente todo está en la mente hasta el Satisfyer está en la mente sí bueno que nos vamos a ir que no sé qué qué más podemos sacar de este asunto pero en efecto qué cosas cómo está afectando al mercado a las ventas a un montón de cosas bueno mañana volvemos mañana más aquí en la en la cafetera pero esperamos también ya sabéis que nos hemos tomado muy en serio acompañaros en este tiempo tan complicado en este tiempo en el que no solamente necesitamos información sino que necesitamos también compañía necesitamos sentir que no estamos solas y parte del objeto de este programa es ni más ni menos que ese bueno Pai, Mary gracias gracias nos vamos mañana volvemos mañana con más si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola hasta mañana cafetera adiós disfrutad chau 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 Gracias por ver el video.